Ay, Susu, no te hubieras molestado. Estos cachitos de mantequilla se ven deliciosos, pero son demasiados para mí. No, no, no son para ti. Son para tu cuñado. ¿Para Pepe? Es el único cuñado que tienes, o al menos es el único que conozco. Ay, Susu, hay algo que tengo que decirte. ¿Qué pasa? No me digas que tú también estás interesada en tu cuñado, porque si es así... No, no, no. ¿Cómo se te ocurre? ¿Entonces? Susu, vas a tener que ser fuerte y hacerte la idea. Porque Pepe se va a casar. ¿Qué me estás diciendo, Tritín? Perdóname, Susu, yo no lo sabía, pero Pepe se casa. No entiendo cuándo te enteraste. Hace unos minutos. Qué bien por él. Qué raro, estuvo en mi casa y no me comentó nada. Suele ser muy reservado con sus cosas. Claro, solo somos amigos, recién nos estamos conociendo y no nos tenemos mucha confianza. Mira, ya había tenido esos croissants que son muy ricos, pero mejor no se los doy, porque de repente su prometida se va a poner incómoda. Y ojalá que Pepe no se haya hecho ilusiones, porque había mucha química y se puede haber confundido. Pero, claro, ella se va a casar y va a tener muchos hijitos y va a ser muy feliz. Susu, ¿estás bien? ¿Qué tiene la rubia? Se le quemó la única neurona que tenía. Hola. Ay, qué tonta que soy. No pensé que te ibas a poner tan mal. ¿Por qué me voy a poner mal? Al contrario, Pepe se va a casar y va a ser feliz. ¿Y qué tenés en la novia? Debes haberla visto. Es una chiquita que viene a veces... Joven. Muy joven, ¿verdad? Bastante. No por mucho tiempo. ¿Cómo? No, nada. Estoy feliz por mi amigo Pepe que va a sentar cabeza. Ah, bueno. No es lo que habías pensado, pero... ¿Y qué es lo que habías pensado? ¡Pepe! Hola, Pepe. Ya me enteré de la feliz noticia. Te traje estos croissants para que los compartas con quien más quieras. Toma. Ya le dijiste, ¿no? Vino a buscarte. Se lo tuve que decir para que no se haga ilusiones. Pero, Charito, ya te estoy diciendo que eso del matrimonio es un malentendido. Por favor, Pepe. Vi la cara de felicidad con la que se vive esa chica. Justamente, Charito. Por eso estamos yendo a aclararles la situación y que no hayan más malos entendidos. Ah, ahora van a romperle el corazón a esas muchachas. No, Charito. Les vamos a explicar calmadamente que todo fue un error. Sí, más bien, vamos antes que se hagan ilusiones. Me encantan lo considerados que son. A todos unos caballeros con las mujeres. Les deseo mucha suerte. Más bien, te dejo los cachitos. No me los guardas. No te los comas. Gracias, Charito. No te los comas. No te los comas.